Saludos, hoy en la fiesta de Santa Catalina de Siena, comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo, Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envía. En el Evangelio de hoy, Jesús vuelve a darnos un ejemplo en el que se separa totalmente de la mentalidad de los fariseos. Jesús nos está hablando de servicio, de ser servidor, y lo hace después de habernos dado la pauta, después de haberse convertido él mismo en el que sirve. Lo hace después de haber lavado los pies a los discípulos, es decir, a sus hermanos de comunidad, a sus hermanos del grupo, a esos cercanos de todos los días. Lavarles los pies a los discípulos era asumir el trabajo que únicamente hacían los esclavos. Y Jesús, el líder, el maestro, lo hace no como esclavo, lo hace por amor, por entrega a los suyos. Y esa es la gran diferencia con los fariseos de entonces. Aquellos llamados a guiar al pueblo a encontrarse con Dios, lo que hacían era poner pesadas cargas, exigir que llevaran una carga tan pesada que ni ellos mismos se atrevían a llevar. Jesús es diferente. Es el líder que va adelante, que muestra el camino. Un camino que está marcado por la entrega, por el hacerse servidor del otro. Es Jesús el que nos invita a recorrer un camino por el que Él ya pasó. Una senda que ya Él recorrió primero. Qué enseñanza tan grande la de Jesús cuando nos invita a no creernos superiores. Cuando nos invita a reconocer que Dios es el Maestro y nosotros los discípulos. Que Dios es el Padre y nosotros los hijos. Que Dios es el perdón y nosotros los perdonados. Que Dios es el amor y nosotros los amados. Que enseñanza para no establecer límites, para experimentar la felicidad conscientes de nuestro llamado, de nuestra responsabilidad, abriendo espacios y no poniendo barreras, sirviendo a todo aquel que sale a nuestro encuentro y que es imagen de Dios. Un Dios que se nos entrega y al que servimos también, siendo respuesta a los hermanos, esos enviados por Él. Señor Jesús, que experimentando tu presencia en nosotros, seamos conscientes de la alegría del compartir, de la importancia de ser imagen tuya, también en el servicio a los demás, sin exigir, sin poner cargas que no seamos capaces de llevar también nosotros. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.